esta frutería chi hay aquí se encuentra en la yarda guadalupe bueno buenos días gente buenas noches como mandamos otro vídeo blog más mal y carro hay carro no bueno aquí estamos en la yarda venimos comprar frutas vamos para acá por todas las por todos los ríos bueno dicho que andamos otro vídeo blog más de que todos salen para quitar lavado no se mira nadie bueno bueno vámonos por los ríos ahora junto a la vaga que la vaga expresa digo rápido aquí en la vida y ahí es que andaba de río mucho me acuerdo cuando venía para este lugar y ya viene el agua ya mire porque no llueve todo cuando llega aquí el agua es que va a llover que hay en hermosillo el aguacero chequen la web de hermosillo ahí está bien se voy a hacer alambre eléctrico cuando tinta así y para qué te cuento para lo que sigue conociendo los ríos un pequeño vídeo nada más carlos porque no estamos para acá no más tengo una curiosidad si va a mano izquierda a ver vamos a ver qué rollo no sé qué colonia sea pero nunca hemos entrado aquí bueno igual sí que todos los ríos nada más el disc uguaymas bueno a ver acá no vete aquí tantito métete para acá para adentro sí para adentro vamos a salir por allá, por arriba, tu dale Ah es colonia grande ¿Crees que vamos a salir por los villas? No, no, no la probiste No, sale No, está cerrado aquí No, yo creo que lo rio todo esto No, no, acá está muy pumas ¿Qué colonia? No, espérate, espérate No, está cerrado aquí ¿Verdad? Si Ah, para allá Para arriba Sí, para arriba Oye, yo pensé que era la colina chiquita. Me llamó la atención aquí. Hay pobres residenciales aquí, orale. Y ya lo buscan en la colonia y no me indican para dónde me mandan. Para acá, para la izquierda. No está cerrado. Vale, despacio. Yo pensé que era la colonia más acá y no. No es de caché, vale. Abajo ahora no. Y esa casa. Dale, dale. Parece de Puanayá. Sí, parece árabe en las casas contra la zona. Y hay vueltas para arriba. No. 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 A lo mejor es un mexicano que le encantan más cosas de árabe. No. No. Sí, ya vámonos. Sí, ya. No, bueno. Te voy a poner los ríos, segunda parte. No. No. Te voy a poner los ríos, segunda parte. Te voy a poner los ríos, segunda parte. No. Veleando, veleando. Despacito, despacito. Veleando. Ya. Ahora sí. Fin del video, hermano.